El 27 y 28 de noviembre, a partir de las 13 horas, en el puerto, en el viejo muelle o en el muelle de pasajeros, vamos a tener el primer encuentro de aviones anfibios. Va a haber 7 aviones, 3 helicópteros y ese juego Fly, algo así, que no recuerdo bien el nombre, es ese que parece una manguera y que flotan arriba de esa manguera. Va a haber acrobacia aérea, va a haber acrobacia en tela, va a estar cosifando circo y va a haber bandas. Así que tenemos el próximo fin de semana, un fin de semana bien pavor. Nuestro pueblo tiene la arquitectura y su origen en sí mismo, se llama Factory Town, así se llama el estilo del pueblo y sí, obviamente tiene su raíz inglesa porque Liebig Struck of Meat, que fue la compañía, fue quien fundó el pueblo, si bien previamente funcionaba un saladero y había toda una historia previa, pero nace en realidad en un principio como fábrica Colón y después pueblo Liebig. Desde 1903 hasta 1975, que pasa a manos argentinas, africosa, y lo que tiene de importante ahí es que en 1975 empezó a funcionar como Junta de Gobierno y a partir de diciembre del 2019 como municipio. Liebig tienen para alojarse lugares muy tranquilos, muy lindos, muy espaciosos, que eso es, en esta época es como bastante importante nombrarlo, seguro y tranquilo sobre todo. Tenemos una hermosa playa, pero muy cerca tenemos a Villa Elisa, a San José, a Colón, Ubajay, en Ubajay está el Palmar, en San José hay Termas, está el Molino Forclas, que es un molino histórico, nosotros tenemos un casco histórico súper interesante, muy importante para recorrer, está la fábrica también para recorrer, y está el Butterfly, que es la exposición de mariposas más grande de Sudamérica. Así que tenemos cosas como únicas e importantes. Pero a la vuelta también están las termas, las playas de los lugares, San José tiene unas playas hermosas, unas termas divinas, Villa Elisa también, está el Palmar, vuelvo a repetir, en Ubajay, Colón también tiene su parte gastronómica también interesante y las termas de Colón, así que como microregión tenemos cerca y lindo.